Y esto es CS Televisión y estamos aquí con los chicos de Parkour y para todos aquellos que les interesa su futuro, en la política le hicimos una nota con los Parisi, que son un economista muy importante incluso uno está postulando a presidente y yo sé que les va a interesar esta nota porque es para ustedes Hola chicos, hemos venido aquí al centro de Viña a ver a los Parisi que son dos economistas muy importantes e influyentes de este país y hemos venido para que nos orienten más a los jóvenes sobre lo que está pasando en el país entonces vamos a ver lo que han hablado y se informen con nosotros Un joven de clase media que tiene menos recursos para su educación pero cómo podría progresar él para que salga adelante Lo que les quiero contar son varias cosas Primero, que Chile nunca había estado tan bien Nos han estado amenazando con una crisis que nunca llegó Chile tiene más plata y el tema hoy día es que hay que buscar los mecanismos para repartir esa riqueza que todos los chilenos estamos generando Es tan así que el gran millonario en Chile se llama AFP Hoy día Chile es un mundo de oportunidades para todos los chilenos y tenemos que luchar para que esto sea realidad Por ejemplo, para que sepan, aquí en Chile la gran cosa es encontrar pega Pero lo que está pasando en países más desarrollados los que la llevan hoy día como por ejemplo Hong Kong los jóvenes no van a buscar pega los jóvenes van a crear negocios Nadie quiere ser empleado en Hong Kong Todos quieren ser emprendedores El mundo es un mundo de oportunidades Así como las oportunidades que tuvo el actual presidente de la república que, oye, es un millonario estudió en las mejores universidades Hoy día las oportunidades deben ser para todos Las carreras hoy día son un negocio en las universidades Las carreras deben ser más cortas y deben ser más baratas Las tasas de interés en Chile son el mecanismo actual que está chupando, succionando están estrujando a la clase trabajadora a todos, al 99% de la ciudadanía de Chile nos explotan a través de las tasas de interés Chile está generando plata como loco y la están generando los propios chilenos pero se está concentrando Tenemos que hablar de esto y tenemos que contarle a todos para que todos tomemos decisiones y cambiemos cambiemos lo que está pasando Chile es un mundo de oportunidades y los jóvenes tengan fe en ellos mismos porque si se puede lograr todos los sueños que hoy día tienen en su cabeza y pueden hacer orgullosos sus papás Si llegamos a la presidencia vamos a poder hacer todos los cambios sin tener que preguntarle a ningún accionista controlador de un partido político Por eso no llega la descentralización a las regiones por eso no llegan los cambios que te están pidiendo hace tanto tiempo ¿Qué propone usted para romper ese círculo? ¿Qué es que la empresa escoge un político que hace leyes que beneficien a la empresa? ¿Qué haría usted para romper ese círculo? Bueno, lo primero, informar Lo que ha cambiado es que antes todos los chilenos eran personas desinformadas seguíamos a los políticos como si fueran una especie de dioses No, ahora todos los chilenos estamos informados sabemos realmente lo que pasa no han estado diciendo que viene una crisis y que por eso no se sube el salario mínimo no han estado diciendo que viene una crisis y entonces todos tienen que ser obedientes y todos tienen que seguir aceptando como por ejemplo que las AFP solo le prestan plata a las 30 empresas más importantes de Chile la plata de los chilenos Mira, en los países como en Singapur uno puede pedir prestado de su propia AFP un 5, un 10% de tu fondo tú lo puedes pedir prestado y después tú mismo lo devuelves a esos fondos ¿Qué significaría eso? Que no tenemos que ir a las casas comerciales o a los bancos que nos ofrecen unas tasas de interés usureras según la palabra del Presidente de la República Mira, hoy día lo que tenemos que hacer primero es informarnos y está pasando dos, hay que bajar las tasas de interés tres, hay que eliminar el IVA a las ganastas básicas tú sabes que la inflación es decir, el aumento de precios le pega mucho más a una persona humilde que a la gente rica el promedio de inflación en Chile va a llegar entre un 2 y un 3% anual pero a las personas más humildes les llega la inflación a un 10% hay que emparejar la cancha Chile es de todos los chilenos y Chile alcanza para todo que la educación sea gratuita ¿qué propone para que eso pasara? en realidad lo que se necesitan son carreras más cortas los países desarrollados las carreras no duran 6 años aquí porque aquí es un negocio hay que hacer carreras más cortas carreras no deben durar 6 años deben durar 3 años primero segundo los precios aquí en las carreras son extremadamente caras aquí en Chile es reconocido por los organismos internacionales es un país con carreras caras y malas entonces lo que hay que hacer es fijar el precio hay que fijar un precio para bajar el precio de las carreras no es posible que la gente termine endeudado con 30 millones en una carrera que con suerte vale su costo debe ser 3 millones de pesos entonces hay que fijar el precio igual como los medicamentos que tenían la escoba que había colusión bueno había colusión hay colusión también en la educación hay que bajar el periodo de la duración de las carreras y hay que fijarle el precio a un precio razonable un precio que no genere utilidad ahora ¿debe ser gratis para todo? no porque el que tiene plata debe pagar no le hace daño pero si no tiene plata no hay que darle crédito debe ser gratis además si trabaja después como profesional va a generar muchas utilidades porque van a cobrarle impuestos si uno gana más te cobran más impuestos así que es un negocio redondo para el Estado lo que conviene es que haya más profesionales que gane más plata y va a poder recaudar más impuestos pero hoy día el Estado de Chile le sobra la plata no sabe qué hacer con la plata bueno chicos llegó el fin de la nota pero espero que les haya gustado mucho y se sigan informando así que vamos a ver que se llegó al programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!